Con Andrés Grunert, uno de los agrónomos integrantes del Departamento de Agronomía del Banco de Seguros del Estado, aquí en Expo Activa, donde hace muy pocas horas se inauguró este precioso stand diferente al de otros años. Y bueno, pero acá en esta Expo Activa, más allá de los fierros que están por todos lados, más allá de la producción que está en el entorno de esta zona del país, el motivo fundamental o el tema central ha sido la sequía. Una sequía que tiene muy preocupado a todo el país, pero fundamentalmente al productor agropecuario. Y bueno, el Banco de Seguros está presente allí para responder a la cobertura de aquellos que hayan recurrido a los seguros. Y donde, bueno, el banco está monitoreando permanentemente los índices de sequía en diferentes lugares para poner allí en marcha las pólizas a las cuales han recurrido los productores. Andrés, contame un poquito cómo viene trabajando el banco en todo esto. Bueno, primero que nada, buenas tardes y es un placer estar en Expo Activa, como todos los años, el Banco de Seguros desde inicios está acá. Y como bien decís, un año de seca, un año difícil, con mucha falta de agua, sobre todo en febrero. Y el banco tuvo una herramienta y la puso a disposición de los productores a nivel masivo. Una venta de un producto de sequía que tiene llegada a todos los productores del país. Y eso es muy importante para nosotros. Es el segundo año de este producto que, como bien decías, maneja el índice. Un índice que es confeccionado por Iñagras, un instituto que conocemos todos, en convenio con el Banco de Seguros, lo seguirá elaborando, lo elaboró por mucho tiempo. Y bueno, en su segundo año se ha disparado y se ha disparado en gran parte del país. Bien, ¿existe un estimativo de cuántos productores están cubiertos por este sistema de seguros frente al déficit hídrico? Bueno, esto se realiza a fin del periodo. Recordemos que fue los últimos 10 días de enero y los 28 días de febrero. Y Iñagras confeccionó el mapa donde realmente se disparó el índice. Está en la página de Iñagras, lo pueden visitar. Tenemos más o menos un dato, más de 100 productores van a cobrar el seguro de índice de sequía. Recordemos que no se necesita denunciar el seguro, simplemente el banco se va a comunicar con cada asegurado y les va a indemnizar. Claro, porque el Iñagras establece zonas del país donde el índice llega a los niveles que prevé la póliza, por llamarlo de alguna manera, y allí se dispara automáticamente. Exactamente. Había dos modalidades de contratación, una modalidad fuerte y una extrema. La fuerte iba un poco más allá que la extrema y contemplaba faltantes de agua no tan graves. Y bueno, ese diferencial marca en ese mapa, con una colorimetría, en qué zonas, en qué seccionales policiales se va a indemnizar. Bien, ¿y cómo sigue trabajando el banco en torno a las coberturas agropecuarias? ¿Qué otras líneas de seguros están promocionando? Bueno, como siempre, ahora se viene la zafra de invierno, estamos trabajando en paquetes de invierno con distintas opciones que vamos a idear ahora. Y bueno, también la parte forestal, la granja, estamos en toda el área productiva nacional tratando de atender al productor uruguayo. Andrés, muchas gracias por la nota, y bueno, vamos a estar hablando seguramente en cualquier momento sobre estas posibilidades que tiene el productor para, bueno, respaldarse de alguna manera ante hechos climáticos que cada vez, por el cambio climático precisamente, cada vez van a ser más recurrentes. Como no, muchas gracias. Y bueno, el seguro es una inversión y creemos que hay que invertir para mantener rentabilidades a lo largo del tiempo y no caer en momentos como este, ¿no? Una sequía que sorprende y puede afectar. Así que bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes. Gracias a ustedes. ¡Gracias!